Hola yo soy Luis y hoy quiero hablarles de este libro que se llama My Padracula que es de Anne Martin y con ilustraciones de Antonio Helguera Para empezar subo este video porque vi que estaban organizando algo de Booktub del Terror o Booktub del Terror y a mi me gusta mucho Octubre porque es Halloween, después de Octubre viene el Día de Muertos que son mis fechas favoritas del año, tanto Halloween como Día de Muertos no he visto bien como se han organizado porque aún es Septiembre vi que el canal de Malik iba a subir como cosas, pero bueno yo quería hablar de libros de terror y por eso les voy a hablar de este que por cierto las ilustraciones son muy bonitas, me gustan mucho estas, no sé si se ven bien y esta también, las ilustraciones son de Antonio Helguera que hace caricaturas políticas creo que hace cartones para la jornada y son muy buenos sus ilustraciones y sus dibujos también ahora sí, hablando del libro tenemos a la familia Primavo que está compuesta por mamá y papá y Jonathan que se están mudando de casa y lo están haciendo en la noche, lo cual sería bastante extraño con esta familia trabaja el señor Saginau, no sé si se pronuncia así, perdón el señor Saginau es como el institutriz que le da las clases a Jonathan que es el chico de la familia de Primavo y si la situación en la que están haciendo su mudanza es bastante rara porque es en la noche como huyendo de algo, pues su familia lo es más porque ellos solo duermen en el día y por la noche hacen las cosas, los papás van a trabajar durante la noche ellos según trabajan en un banco de sangre y aquí como guiño guiño pues Jonathan se la vive encerrado y no conoce muchas cosas para él la televisión es una ficción, no sabe que es una escuela lo cual le traerá un problema un poco pequeño más adelante cuando llegan a su nueva casa y ven que está un poco en mal estado pero es amplia, están como en el campo donde hay casas a kilómetros o sea tu vecino vive como a 5 kilómetros y es complicado irle a pedir algo, un favor bueno aunque también es bueno porque sería más difícil las peleas entre vecinos Jonathan no puede dormir porque piensa como en muchas cosas, tiene su mente con mucha información y no tiene las respuestas que él necesita, hay una regla muy importante en su casa que es que no pueden salir de la casa ni despertarse en el día y Jonathan rompe esta regla y sale de su casa en pleno día y sorpresa se encuentra en el patio a una niña que se llama Toby esta chica le cuenta a Jonathan que hizo una apuesta con sus amigos de que ella iba a entrar en esa casa que está encantada entre comillas pero Jonathan le cae bien a Toby y da un paseo con ella, le enseña a la escuela Jonathan no sabe que es la escuela, ve el patio de la escuela con los juegos se asoman a los salones, ven los escritorios de los niños, ve el escritorio grande de la profesora Jonathan tiene preguntas en su cabeza que no se las han respondido en su casa y es como si ella tiene televisión y la ha visto, si en la escuela hay más chicos Toby se emociona un poco Jonathan nunca ha ido a la escuela porque el señor Sunnyhow le enseñaba pero ahora tiene la curiosidad de querer ir a la escuela y le pregunta a Toby y me parece un poco gracioso porque le pregunta que cosas necesita y le dice pues necesitas útiles, una libreta, colores, sacapuntas, goma, compás, regla pero bolígrafos no, tienes que traer lápiz porque la profesora nos deja usar bolígrafos y es cierto, yo me acuerdo cuando no nos dejaban escribir con plumas, solo con lápiz Jonathan tiene que hacer frente a esta situación en dos sentidos una en que tiene que confesarle a sus papás que rompió las reglas y la segunda es preguntarle a sus papás ¿qué pasó con todo esto? ¿por qué la han engañado en todo este tiempo? así que Jonathan le dice a sus papás que quiere ir a la escuela que por qué no le han dicho todas estas cosas y sus papás están como un poco incómodos y sus papás dicen bueno es algo que tú tienes que saber y es que nosotros somos vampiros le confiesan que su apellido que es Primavos y cambiamos el orden de las letras se vuelve en vampiro su papá que aparentemente se llama Vladimir le dice que su nombre está inspirado en Vlad de Pez en Vlad del Empalador que es quien inspiró a Drácula de Bram Stoker y que a él también le se llama Drácula y su mamá que también aparentemente se llama Elizabeth le confiesa que su nombre está inspirado en una vampira muy famosa que se llama Elizabeth Bathory y Jonathan dice bueno ustedes son vampiros yo por qué no y ahí le confiesan que Jonathan es adoptado porque el señor y la señora Primavo estaban muy solos y querían tener un hijo así que adoptaron a Jonathan que por cierto su nombre también tiene que ver algo con vampiros y es obvio Jonathan por Jonathan Harker de Drácula no sé si sea spoiler esto es casi como al principio creo que el spoiler se los voy a decir al final pero voy a poner una advertencia de que va a ser el spoiler sus papás admiten que iba a llegar el momento en el que Jonathan descubriera que sus papás eran vampiros que él quisiera ir a vivir una vida normal al exterior pero le dan como una advertencia de que él iba a tener que estar despierto ahora en el día para ir a la escuela y todas estas cosas y sus papás iban a estar dormidos pues porque son vampiros y cuando Jonathan estuviera despierto sus papás estarían despiertos aunque se van a trabajar a un banco de sangre aunque no van a trabajar sino se van a tomar la sangre y esta es la razón por la que se mudan tanto porque sacaban la sangre Jonathan va a la escuela y se pone su mejor traje pero se pone demasiado elegante que es objeto de críticas y de burlas a lo cual Toby lo defiende un poco por cierto está en el mismo salón de Toby Jonathan sabía mucho porque el señor Saginao era muy bueno enseñando y también haciendo comida al parecer que quizá Jonathan hubiera entrado al quinto año pero no, él quería entrar a cuarto junto a Toby y junto a la profesora de la que le habló muy bien Toby por ejemplo Jonathan no sabe que es una cafetería y tampoco sabe que es la gelatina y no se la come porque no le gusta le daban dos hamburguesas y él quería tres porque no sabía cómo funcionaban las cosas y entonces se burlaban de él no sabía que para hablar había que levantar la mano lo cual también ocasionó un zafarrancho Toby le insistió para que la invitara a su casa y pues a regañadientes lo hizo porque su mamá es vampiro y Toby solo puede estar despiertas durante el día como todos los niños y esto es una aventura la visita de Toby a la casa de Jonathan salen al centro comercial de la escuela se complican con la señora Primavo pero lo importante llega cuando va a ser Halloween como ahora en estas fechas van quieren hacer su fiesta pero no pueden por alguna razón y Jonathan ofrece su casa sus papás tienen que aceptar aceptan pero por estos días sus papás pasan como por una crisis en donde no hay suficiente sangre y están muy hambrientos y Jonathan se preocupa de que vayan a morder a sus amigos en la fiesta y todo eso lo descubrirán en este libro que se llama My Pad Drácula está muy disponible en las tiendas del Fondo de Cultura Económica yo vi que había muchos en Bella Época y en el paseo por los libros es un libro muy bonito también es un libro muy divertido tiene frases graciosas y situaciones muy cómicas los señores Primavo dicen que ellos no muerden humanos y su justificación es morder humanos es bastante descortés por lo menos en los Estados Unidos bueno espero les haya gustado este video y se animen a leerlo este libro yo lo había comprado como desde mayo pero apenas lo leí como con este ambiente de otoño medio spooky y según yo este va a ser como un anticipo de Drácula que lo tengo allá aunque sinceramente me da un poco de flojear el de Drácula ahorita porque tengo una lista de lectura grande y lecturas con temática spooky bueno espero leerlo así que hasta la próxima si no quieren el spoiler final y ahora si el spoiler final y es que estos problemas de sangre se vuelven ya insostenibles tanto que los los señores Primavo ya casi están muriendo de hambre y Jonathan al principio es un poco egoísta y dice no es que yo quiero seguir con mis amigos y todo esto que sus papás se las arreglen que sus papás se las arreglen como puedan pues Jonathan se da cuenta que no que quizás se vayan a morir por su culpa y acepta que se vayan a mudar aunque eso signifique dejar atrás a Toby aunque por organizar la fiesta en su casa le haya caído bien a los chicos pero entiende que en donde se vaya a mudar puede encontrar nuevos amigos y también acepta que sus papás son vampiros y eso es lo que me gusta que aceptan y que ya no ven tanto por ellos mismos sino también considerando sus papás y no le reproche tanto el que ellos sean vampiros y el que esto afecte por así decirlo en la vida de Jonathan así que me gusta porque acepta a sus papás tal y como son y para mí es un mensaje muy bonito la verdad así que espero que hayan leído el libro para que no les afecte tanto el spoiler y nos vemos hasta la próxima espero que les den like al video ¡Gracias!